Hoy, este día de Thanksgiving, donde se celebra un torneo anual, me contaban que por más de 20 años lo vienen celebrando, ¿correcto? Más que correcto, tenemos 27 años con el equipo, es el 27 aniversario. El 27 aniversario celebrando este gran torneo. Me encuentro aquí con... Jesús Alfaro. Jesús Alfaro, quien se puso en contacto con nosotros y nos dice, Roberto, queremos a LA Sports Today porque es una gran celebración, va a ser por todo lo alto, es un cuadrangular de convivencia, es un partido, es un torneo. ¿Puedo recordar esta fecha como algo muy importante para los del Estado de México? Porque son los del Estado de México los que celebran este cuadrangular, ¿correcto? Correcto. A ver, platícanos un poco más de qué se trata. Pues, más que nada, este equipo lo fundamos básicamente más de 27 años, se inició esto, tenemos como 20 años celebrándolo precisamente en el día de Thanksgiving. Básicamente es en donde nos reunimos, viene gente, como van llegando gente que jugaron hace 27 años. Imagínennos jugando hace 27 años cuando éramos jóvenes y guapos, ahorita nada más somos guapos, ya de jóvenes no tenemos nada, pero el espíritu futbolero aquí se ha mantenido. Y esto lo seguimos haciendo porque queremos que las nuevas generaciones lo continúen la tradición. Eso es lo que estoy mirando, hay un partido preliminar de niños, la familia se ha reunido, tienen, a ver, tienen la nueva generación de niños. Y bueno, pues esto se está convirtiendo en algo muy hermoso para la familia de los mexiquenses que hoy se reúnen aquí. La copa se llama, a ver, aquí está la copa, se llama Thanksgiving Tournament Estado de México, el 27 aniversario. Y bueno, pues vimos que los niños se reunieron a jugar fútbol, la nueva generación como mencionas, pero también hay un gran compromiso hoy este día porque hay un cuadrangular, platícanos de ese cuadrangular, por favor. Básicamente no es un cuadrangular, nos reunimos, son juegos de amistad, no es cuadrangular. Aunque está una copa de por medio, está apuestas de por medio y todo un show de por medio, básicamente el cuadrangular no significa nada a nosotros, es la convivencia. El poder reunir a tanta gente también es complicado, pero cuando se celebra en un día tan especial como hoy es fácil. Es fácil, muy bien. Bueno, pues vamos a tener de arranque, entonces ya, bueno, ya tenemos de arranque el partido de los niños. Enseguida viene el equipo América versus Chivas. Que viene siendo básicamente el mismo equipo, solo que lo dividimos en dos, entre viejos y jóvenes. Pues como te estoy comentando, ya nos hicimos viejos, pero lo que hicimos, todos los que le van a la América se van a poner la playera de las Chivas. Vamos, ¿no? Y todos los que le van a la Chivas se van a poner la playera de la América. ¡Wow! Es algo, algo haciendo algo diferente para que no se ofenda ni uno ni otro. Sí, bueno, perfecto. Amigos de LSports Today, como verán, la convivencia es aquí entre la gente del Estado de México. México, todo, todo el Estado de México está aquí pendiente de este gran acontecimiento. Esperar que sea bonito el día y que nos divirtamos todos, que es a lo que vinimos. Esa es la idea. Y lo que más me gusta y lo más interesante es el tercer tiempo. Ah, sí, hay tu... Ah, pero platícanos de ese tercer tiempo, es la convivencia, son los tamales, las carnitas, las sodas, esas medias raras. Y bueno, es la convivencia total, ¿no? Sí, 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 claro que sí. En esta ocasión, por medio de uno de los compañeros que se prestó a... Esta vez el menú va a ser carnitas, simplemente carnitas.